Vuelvo a meter a Twitter y veo que era Juan Fernández. Tres días antes, Juan Pablo me había escrito avisándome que venía Santiago, porque yo tenía yola a Juan Fernández, para que nos juntáramos el domingo. Y ahí relacioné todo. Y luego, llamé a mi papá, le pregunté si estaba Juan Pio en el avión. Y me dice sí. Y le preguntó que qué posibilidades había. Me dice que no sabía, pero que tenía de ser fuerte. En ese entonces, salgo corriendo a llamar a mi señora. Y en el hotel ya sabía todo. Que mi señora había llamado para que me protegeran. Estoy eternamente agradecido por lo que hicieron mis compañeros en ese entonces. Por lo que hizo mi jefe. Porque yo en ese momento no... Es mi hermano. Es mi hermano el que se fue. Y... Y que se sepa, como dice ese olfato. Y que se sepa, como dice ese olfato. Que sepulsa, no sé si sepulsa. En este momento no me diversionaba.